Con información del pronóstico del tiempo de esta mañana, son 5 grados centígrados. Las condiciones actuales, la sensación térmica baja tan solo un poco de 4 grados Celsius, continuando con cielos despejados que estarán predominando en el transcurso del día de hoy, además de que habrá un ambiente templado para esta tarde. A las 3 de la tarde, 24 grados, con una máxima para este día de los 25 grados Celsius. Para los próximos días, recuerde extremar precauciones el día de mañana y el fin de semana. Les recuerdo que ingresó el frente frío número 23 y continúa descendiendo. Se espera que este sistema frontal esté afectando el centro del país para el día de mañana y el fin de semana, generando el descenso en las temperaturas mínimas 5, 1 y 4 grados Celsius. Incluso con sensaciones térmicas más bajas, se estarán sintiendo en la capital de Aguascalientes, con máximas entre 23 y 24 grados cielos despejados, únicamente el domingo con algo de nubosidades parciales. Una visibilidad que se mantiene en 16 kilómetros en este momento, un porcentaje de humedad del 68%, nubosidades muy mínimas, tan solo del 3%, predominando los cielos despejados, sin probabilidad de precipitaciones hasta el momento. Pero sí con una fuerza de los vientos que se mantiene esta mañana en 6 kilómetros por hora. La presión atmosférica también se mantiene elevada de 1,023 milibares, además de que es el día 12, ya de este 2023, donde tuvimos un amanecer que se dio a las 7 con 31, una apuesta que se dará a las 18 con 26, y nos esperará luna menguante esta noche. En total tendremos una duración del sol de tan solo 10 horas con 55 minutos. Y cerramos la primera intervención del pronóstico del tiempo con nuestra imagen de satélite. El frente frío número 23, como se lo adelantaba, sigue descendiendo. Estará en interacción con una corriente en chorro polar, una vaguada polar, y también con una línea seca generando para el norte de la República Mexicana. Recenso marcado en las temperaturas, así como corrientes en chorro, y también ingreso de vientos fuertes para esta parte del territorio mexicano. Veremos cómo continuará descendiendo este frente frío y la onda gélida que lo viene impulsando. Hasta el momento sabemos que en los próximos días bajará la temperatura en el centro del país, canales de baja presión, así como corrientes de vientos máximos, que continúan en el interior de la República. Y bueno, ya lo sabe, esta tarde nos espera un ambiente templado, una temperatura máxima.